Los motores eléctricos trifásicos, este, Inge, la siguiente. Gracias. Bueno, son aquellos que en pocas palabras llevan a cabo la transformación de la energía eléctrica en mecánica. Esto se les utiliza para impulsar distintos equipos y se conectan mediante los elementos adecuados y necesarios a las instalaciones eléctricas. Dentro de los diversos tipos funcionales, los que se van a hablar ahorita son de los trifásicos. Este, este, en cuanto a una faz constructiva de estos motores, se puede decir que hay una variedad de algunos tipos de ellos, este, para aplicaciones particulares. Este, Inge. Bueno, de los que yo voy a hablar son de los que se ocupan para los compresores, ascensores hidráulicos o eléctricos, escaleras mecánicas, ventilación, rampas, portones automáticos, las bombas, las elevadoras de agua. Para el sistema cloacal, para agua con tanque prefectado, para piscinas, de desagote portátiles, de desagote fijas y de pozo profundo. Acondicionadores de aire, equipos centrales y equipos individuales. Inge. Bueno. Tiene que, en un motor tiene 14 elementos, aquí me faltaron dos. Este, que no supe dónde iban. Pero, en el primer elemento, es la carcasa. Esta, esta contiene todos los componentes del motor eléctrico, extractor, rotor, eje, entre otros. El número dos es el extractor, que este consiste en un bloque de chapas de acero, especial, valoradas para alojar bobinados. El número dos es el que se hace, 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 es el Bueno, el tercer componente sería el rotor. Este se encuentra junto al ventilador y son las partes giratorias del MIT. Existen dos tipos de constructivos, bueno, basados en el mismo tipo de principio de funcionamiento, los bobinados y en cortocircuito o la jaula de ardilla. El cuarto componente es el eje. Este está soportado por los rodamientos alojados en las tapas y es el elemento sobre el cual se encuentran fijados el rotor y el ventilador. Y en los extremos se acopla al equipo al cual debe impulsar. En el quinto componente sería el chavetero. Este se ubica en el extremo del eje. Este aloja la chaveta, que es un elemento destinado a mejorar la fijación del cofre entre el motor propiamente dicho y el equipo impulsado. El sexto sería el ventilador. Este se encuentra montado sobre el eje, fuera de la carcasa. Este genera el aire para la refrigeración. El séptimo elemento sería el cubre ventilador. Se utiliza para proteger el ventilador mecánicamente y evitar contactos directos con él. Bueno, el siguiente elemento sería el número ocho, que serían las tapas. Estas son dos. Una anterior y la otra se encuentra en forma posterior. Estos cierran el extractor y es donde se alojan los rodamientos del eje. En algunos tipos constructivos, la fijación del MIT al equipo impulsado se hace mediante una tapa delantera, que está especialmente diseñada para eso, que se llama abrida. En el noveno elemento serían los rodamientos, que son dos, y se encuentran alojados en cada una de las tapas. Son los que sostienen y a su vez permiten el giro del eje. ¿Y qué me faltaba? Perdón. Bueno, en el elemento 10 es la base que se utiliza para fijar el motor y donde se encuentra la placa de características. El elemento 11 que ahí no lo puse, porque no sé dónde va, es el cárcamo de izaje, que este provee a partir de una determinada potencia. Está fijado a la carcasa, se utiliza cuando es necesario movilizarlo. El cárcamo no es más que un gancho que va anclado a la carcasa, la carcasa tiene un agujero de una rosca, entonces este cárcamo es más o menos como de esta forma, voy a intentarlo dibujar. Es un tornillo. Ahí está. Entonces, en una parte de la carcasa, delantero a la trasera, se puede enroscar esto y ya se puede levantar. Bueno, el 12 debo elemento serían las cajas de conexión. Este se fija en la parte externa de la carcasa y es el lugar donde se conectan los cables de alimentación a los extremos de los bobinados que están en el extractor. Bueno, el número 13 sería la chapa característica fijada a la superficie externa de la carcasa. Contienen los datos característicos del MET, tales como potencia eléctrica nominal, corriente eléctrica nominal, grado de potencia mecánica, entre otros. Cienta información corresponde por norma, pero algunos fabricantes la amplían. Y el número 14, que tampoco lo puse, son los anillos. Se sitúan junto a los rodamientos en las tapas y ofician como un sello mecánico para evitar la jugada de lubricante. Bueno, el principio de funcionamiento se basa en la parte interna del extractor, en la cual se encuentran alopadas en chapas de acero especial, formando un bloque. Estas chapas tienen ranuras en donde se alojan las bobinas. La cantidad depende del tipo de MET, las cuales se conectan a la instalación eléctrica. La potencia, bueno, los MET desarrollan una cierta potencia mecánica que se refleja como potencia eléctrica. Y es la que se le debe suministrar a la instalación eléctrica. La potencia de los motores eléctricos en general se expresan en caballos por vapor. Estos están arraigados al caballo de fuerza. Las relaciones entre ambos son un caballo por vapor igual a 736 watts. Un HP igual a 346 watts. 1,36 se ve igual a un... ¿Qué sería en un kilo? Caballo de vapor. Caballo de vapor. Es HP, es bueno. La KW. Bueno, te explico cada una de ellas. Este, CB, caballo de vapor, y lo leíste por ahí. Dice, generalmente se expresa en caballo de vapor. HP, este, caballo de fuerza. Bueno, por sus siglas en inglés, por eso están horsepower. Y la otra es, este, debe ser HB, pero no sé por qué ponen CB. Después viene 1,36 caballos de vapor. Es igual a un kilowatt, a mil watts. Y que mil watts, un kilowatt es igual a 1,34 caballos de potencia. Gracias, Inke. Bueno, a partir de la potencia mecánica, los caballos de vapor, y si se conoce el rendimiento del motor, la potencia eléctrica absorbida de la red se determina por una expresión sencilla que es potencia eléctrica por la cantidad, por la potencia mecánica entre el rendimiento del motor. Ya determinada esta potencia eléctrica que consumen los MET, esta se expresa en watts y se obtiene la corriente eléctrica consumida correspondiente en amperes. Esto nos permite determinar la sección del cable necesaria para la alimentación, la corriente eléctrica nominal de los aparatos de maniobra y protección, el calibre o ajuste de la protección. Y la corriente eléctrica consumida en un MET, la intensidad de la corriente eléctrica que circula por los tres cables que lo alimentan, pues, en pocas palabras, una carga trifásica que está equilibrada, está dada por la expresión en G. ¿Dónde? Me podría poner ahí donde dice la expresión y igual. Ah, la corriente es igual a la potencia entre raíz cuadrada de tres por la carga coseno del ángulo. Gracias. Bueno. Bueno. Don, bueno, Nietzsche le explicó más rápido, pero donde PES la potencia eléctrica del motor, que es medida en watts, hubo la tensión entre los conductores, volts, el coseno del factor de potencia del motor eléctrico y la intensidad de la corriente eléctrica en amperes. Ah, bueno, dado que el motor es trifásico, requiere una alimentación trifásica trifilar, o sea, tres cables vivos, entre los cuales la tensión U debe de ser de 380 volts. Y eso sería todo. Creo no hay otra Inge por ahí. No, ya no hay ninguna, Zaira. Gracias.